Música Bueno, creo que en un mundo de creciente conectividad con la presencia de Twitter, de Internet, de Facebook, hay que aprovechar los nuevos instrumentos a favor de los intereses nacionales y regionales. La cultura hoy día, inclusive con lo que se ha denominado soft power, es un instrumento importantísimo, es un asset de la política internacional y por lo tanto creo que crecientemente en América Latina y en Chile tenemos que estar conscientes de que Neruda, de que Gabriela Mistral, nuestra cultura, nuestra capacidad de recursos humanos pueden ser componentes muy importantes de la presente institución internacional de Chile. A menudo se ha dicho que Chile pesa mucho más en el concierto internacional de lo que es en términos de cantidad de población, extensión territorial o cantidad de fuerzas armadas. Y eso es porque hay algo más cualitativo que tiene que ver con esta capacidad de transmitir ciertas ideas, una tradición, una historia que se expresa en la cultura. De modo que este es un instrumento, es un elemento del poder que hay que tener presente y que cada vez más está siendo un factor en las relaciones internacionales. Basta decir y recordar lo que ha pasado en Egipto, donde buena parte de esa revolución fue un componente cultural. El 89% de los egipcios hoy día se informan a través de la televisión satelital, de Al Jazeera particularmente. Hace 10 años atrás, el 90% de los egipcios se informaba solamente por la televisión oficial. Allí está una parte de la clave por qué entonces ha pasado lo que el mundo ha visto. Y la movilización de los jóvenes fue a través de Facebook y a través de Twitter. De modo que estos son elementos que hay que reconocer. Chile tiene esa capacidad competitiva porque somos más que lo que pesamos en términos cuantitativos. Y creo que los diplomáticos del futuro van a tener que tener presentes no solo como un desafío, sino como una posibilidad concreta de mejor competir y de mejor influir en los temas que nos importan. Me parece que estamos todavía con la diplomacia tradicional y es necesario avanzar hacia estas nuevas modalidades. Creo que los diplomáticos jóvenes tienen más talento, sin embargo, para hacerlo. Pero ahora me parece que el desafío es incluir esto como un entrenamiento de las academias diplomáticas y hacer esto mucho más consciente de lo que es. Hoy día, más bien son los diplomáticos jóvenes los que tienen la capacidad y el conocimiento. Tiene que ser sistematizado, sin embargo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.